Hola a todos, bienvenidos a este curso de desarrollo de aplicaciones de ventas e inventarios con FreePascal. En este curso aprenderás a la construcción de una solución completa para la gestión de ventas utilizando SQLite como base de datos. Implementaremos el patrón MVC, modelo vista controlador, lo que nos permitirá separar la lógica del negocio, la interfaz del usuario y el control de flujo, haciendo nuestra aplicación más escalable y fácil de mantener. Lo mejor de todo es que este curso está diseñado para desarrollar aplicaciones múltiples de forma, lo que significa que podrás construir y ejecutar tu software tanto en Windows, Linux como en Mac, asegurándote de que tu solución pueda adaptarse a los diferentes entornos. Dentro del desarrollo realizaremos o implementaremos operaciones CRUD completas de crear, leer, actualizar, eliminar datos. También trabajaremos con la gestión de inventarios, impresión de reportes y desarrollaremos un punto de venta completo. Este curso está pasado para aquellos que ya tienen conocimientos previos en FreePascal o que han tomado mi curso anterior con las bases de FreePascal y Lazarus en acción. Si eres nuevo en estos temas, te recomiendo revisar este curso antes de iniciar este proyecto para aprovechar al máximo el conocimiento. Estoy convencido de que al finalizar este curso habrás adquirido todas las habilidades necesarias para crear una aplicación completa de ventas inventarias, lista para usar en el mundo real y adaptable a múltiples plataformas. Este es un vistazo de la aplicación que desarrollaremos, donde podremos aplicar las distintas operaciones de gestión, donde gestionaremos inventarios, trabajaremos con ventas y reportes, entre otros temas. Tendremos formularios para gestionar nuestras operaciones CRUD y tendremos también un proceso de ventas donde podemos interactuar con toda la base de datos y realizar algunos cálculos avanzados con el MIM. Espero que sea de su agrado. Gracias por participar de este curso y los espero en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!